oh oh hola bienvenidos sean todos estos es el display megaman en español 2 ninja taxi continuamos al final vamos a con el nivel de doctor willy o doctor wily y viene el todo feliz y jejeje paxtaxi bien este es el primer nivel el primer gozo del doctor wily y es bastante diferente a los otros megaman con ustedes si han jugado a otro van a entenderme y no vayamos jugando este nivel es del asco difícil pero tiene buena música más o menos el de megaman 2 es nueva ok a día cero que usan iceman hacen eso y se pueden avanzar sin ningún problema nos podríamos matar si quisiéramos pero a cabalito generalmente hay que esperar es mejor esperar a que hagan un salto alto porque pues ya saben ok me dio un golpe y me quito bastante bien me quito un tercio de la vitalidad ahora guzman ok y vamos a tener que utilizar aquí a iceman otra vez ahora esperen a que éste esté bajando ok eso fue un error ok y ahora podemos subir es mejor congelar ese fuego no intenten destruirlo porque volverá a salir de todos modos y aquí hay salud y es algo que podría utilizar necesitamos el cosito magnético ah pero no se falle ok no sé cómo hacerlo está difícil agarrarlo de cualquier modo es mejor aquí simplemente caer en lugar de intentar subir me entienden este que hay que ir por abajo al camino de abajo difícil aquí vamos a usar a elicman para esta parte de aquí ehh si porque estos sapos son molestos oh salud ya estoy recuperado bien aquí vamos a usar más a guzman y también podemos usar un poquito de elicman por acá pero no es tan útil contra esa cosita pero como ya la regué pues me da el mal a quien tengo que usar aquí abajo no me acuerdo ok hay una bombita ahí vamos a usar el megaman normal ok tenemos cuatro vidas y aquí hay que esperar ups ok oh eso fue horrible fue una muerte estúpida bien en este nivel no es tan extremo ok ok me meto al nivel ok 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 explota 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 ok muy bien hubiera hecho eso desde el principio creo ahora me voy a ver con puntos ok aquí esta parte es la parte en la que vamos a utilizar el cosito magnético aquí es donde más la van a necesitar ok ok porque la vamos a utilizar bastante aquí oh ups ok recuperenla porque la vamos a utilizar aquí arriba ahhh y lleva bastante salud que bueno que bueno que bueno ok háganse un ladito hagan un salto pequeño porque no pueden hacerlo demasiado alto porque si no se van a quedar sin plataforma como aquí casi me he quedado sin plataforma ok apenita se llegue pero todo está bien porque llegamos a la parte final aquí vamos este es el primer nivel de la zona del doctor wily y vamos a utilizar a el eggman y esta parte es difícil pero hay un quiero ver ok tengo que practicar porque este jefe es difícil es el demonio naranja para aquellos que no lo conocen que no han jugado a megaman este jefe lo han revivido muchas veces en otro juego de megaman porque es de los más difíciles es de los más entretenidos también pero es de los más difíciles corre a la derecha ok oh shoot me pegó me pegó me pegó ok me pegó ok ok si hacen ok le quite casi toda la vida con ese si apretan pausa pero con select no con start este pueden quitarle ese montonazo de vida de un solo golpe ahí está y solamente cuando disparos porque yo no puedo matarlo a lo legal así que perdónenme por usar el glitch pero eso no como pausa a la musiquita claro se tarda ya estamos en el siguiente nivel bien ya está bien ya vamos al siguiente nivel que es la segunda parte y aquí ya comenzamos a enfrentarnos creo con los jefes otra vez si aquí y esta parte es matada difícil desde aquí en adelante todo es matado difícil y están muchas de estas porquerías no maldita bien bien por tiempo llevo 5 minutos ah ok no importa tal vez podría dejarlo aquí el video o seguir más tarde creo que voy a seguir voy a esperar mejor ok ok hay cositos aquí si 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 ok no 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 jamás se bajen a recoger a recoger bogosadas aquí a menos que sea necesario me entienden que no tengan otra opción ok oh no 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 ahí arriba no hay nada ahora por aquí por donde es que estaba esta cosa ah creo que estaba por ah de todas maneras tengo las cosas full ahora aquí no hay goods man así que hay que matarlo ah es cierto no nos recuperan las cosas porque no es otro nivel es el mismo técnicamente ah que arma ah booster entonces como les decía aquí no nos recuperan las armas así que hay que pelear bien porque tampoco nos van a recuperar la salud así que hay que pelear bien sin dejar que nos dañen ah ok ahora se abre un camino creo que aquí al otro lado está entonces aquí aunque hemos dado una zona parecida pero esta vez adivinen que hay malditos aquí corran no vale la pena ok ok ouch aquí esta vez está más adelante ok llegué oh pero no puse el arma olvidé que esta estupida es este juego de megaman quien viene aquí de todos modos ya ok a legman puede utilizar a quien utiliza a cutman ok perfecto que ahí está al final entonces ok quien sigue nadie ok entonces esta es la parte que recordaba donde están les dije que se aprendieran como funcionaba la secuencia de estos tipos molesto maldito no o donde de donde empiezo si sale un game over tengo que volver a empezar igual que siempre tengo que volver a empezar desde aquí desde esta parte en adelante es que todo se pone difícil si esa no era la mitad que no me parezca game over si me parece game over creo que tengo que volver a empezar desde el principio lo cual es horrible no yo creo que empiezo otra vez desde aquí ojalá que alguno de estos tipos soltara alguna vida alguna vez en lugar de puntos y estupideces que nadie utiliza en este juego ah y la música es aburrida en este juego o sea el nivel del Dr. Wily de hecho yo creo que tendría que ser ok a ver para recuperarme voy contra cutman pero me vale madre después voy contra elekman entonces pero ocupo cutman entonces por donde pitos es que empezaba aquí el saltito ok ok me vale madre vamos a reparar a elekman porque elekman va a ser bastante útil aquí no aquí sino que más adelante en esa parte del juego ay olvide una cosa no o sea este como se llama hay una parte aquí maldito monstruo por eso nadie te quiere cutman por eso no tienes novia maldito no no me dejó moverme estúpido juego tal vez corte la parte en la que me mataron si es que consigo sobrevivir en esta sección no 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 no